No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Y me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia, yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Llévame, Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame, Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia, yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Llévame, Señor Llévame, Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame, Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Yo encuentro mi lugar En ti Yo encuentro mi lugar Gracias y merecidad Precio de sangre Gracias y merecidad Precio de sangre Gracias y merecidad A precio de sangre Gracias y merecidad Llévame, Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame, Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti A tus cámaras de amor 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 A tus cámaras de amor